En el video de hoy te voy a enseñar cómo personalizar y configurar el icono de tu página cuando estás utilizando WordPress para que tus landing pages se vean muchísimo más profesionales y éstas tengan tu identidad de marca. Listo chicos, entonces antes de comenzar si eres nueva o nuevo por acá, mi nombre es Cristian y quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados con la plataforma de Hotmart. Entonces hoy te voy a explicar cómo colocar el Fav Icon o el icono de página, también se le conoce, para que aparezca aquí arriba en la pestaña de búsqueda. Te voy a colocar un ejemplo de a cuál me refiero. Por ejemplo, cuando entramos a YouTube nos damos cuenta que aquí aparece el simbolito de YouTube. Lo mismo con WhatsApp, lo mismo con Facebook, ¿sí? Si nos damos cuenta. Entonces te voy a mostrar mi landing page y te voy a explicar, realmente es muy sencillo, cómo lo puedes configurar para que esta imagen pues aparezca ahí y las personas ya empiezan a relacionar tu página. Cuando estamos hablando de marketing de afiliados, esto es muy importante porque le da mucho profesionalismo y las personas van a decir, ok, esta página está bien montada y bueno, ustedes saben que muchas cosas son visuales. Entonces vamos para allá. Una vez que ya tengamos nuestro dominio y ya tengamos instalado el WordPress, vamos a ir hacia nuestro administrador que es tu dominio slash wp-admin guión y vamos a ir donde dice apariencia. Aquí esperamos a que cargue y vamos a entrar a personalizar. ¿Listo? Una vez que estemos en personalizar, nos vamos a ir a esta sección que dice ajustes generales. En ajustes generales le damos en identidad de sitio. Aquí como nos damos cuenta, pues no tengo ninguno, lo quité para el ejemplo y si se dan cuenta me aparece el símbolo de WordPress. Dice que los iconos de sitio deben tener 512 por 512 pixeles. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, que es lo que yo hago, muy sencillo, vamos a ir a Canva, canva.com, listo, y le vamos a dar crear un nuevo diseño con dimensiones personalizadas, 512 por 512. y listo. Una vez que cargue, simplemente vamos a colocar nuestro icono, que yo lo tengo acá, ya lo tenía ahí para el ejemplo, pero igual lo voy a hacer desde cero. Vamos a colocarlo acá. Listo. Lo ponemos acá, en este caso yo lo establezco como imagen de fondo. Igual ustedes lo pueden colocar como quieran y lo voy a ajustar. Esperen, esto lo quito del fondo y lo empiezo a acomodar acá. Necesito que quede prácticamente en toda la dimensión para que se vea bien. Agrandarlo de acá. Esto lo puedo poner un poquito más pequeño y listo. En mi caso, mi icono como es blanco y tiene fondo blanco, se ve mucho mejor si le coloco un fondo negro. Entonces, simplemente lo pongo acá y listo. Ya quedó 512 por 512. Entonces, lo voy a descargar, lo guardo como PNG para que baje con una buena calidad. Y listo. Esperamos aquí a que descargue. Y venimos acá. Le damos seleccionar icono de sitio, subir archivos, lo vamos a arrastrar. Y nuestro icono ya va a aparecer. Si se dan cuenta, así se va a ver. Si le doy seleccionar, acá. Acá le doy seleccionar. Ya se me va a actualizar y así va a quedar. Aquí nos va a aparecer un ejemplo de cómo se va a ver. Una vez que le de publicar, el icono de mi página ya va a aparecer arriba. Y como les decía, pues esto va a ser muy importante porque nuestra página se va a ver muchísimo más profesional. Las personas van a empezar a relacionar nuestra marca y donde la empiecen a ver, pues ya van a saber de qué trata. Por esto es muy importante que tengamos unos colores establecidos, un logo establecido. Si estás haciendo tu marca personal, también que coloques tu logo para que vayas ganando muchísima autoridad. Y bueno, a futuro saben que la comunidad es una de las cosas que más venden esto del marketing de afiliados y en general del marketing. Y bueno, este fue el pequeño tutorial de hoy. Voy a empezar a subir más contenido sobre WordPress, sobre el landing page. Les recuerdo que se unan a mi canal de Telegram donde estoy haciendo entrenamientos los martes y los viernes con mi amigo Damián. Si les gustó este video, los invito a que se suscriban, le den like, me comenten qué tal les pareció. También quiero recordarles que Método Manual está pronto a subir de precio e igual afiliados pro por cuestiones del Black November. Entonces, aquí abajo les voy a dejar los links por si quieren saber de qué trata. Y bueno, chicos, realmente espero que este video les haya servido. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente.